Vean al Negrito allí. ¡Eh, Negrito! ¡Eh! ¡Más gordito, hombre! No, no, Negrito. ¿Dónde estaba? Bien, parcero, por la casa. ¿Para qué me he citado a un parque? No, porque necesito hablar muchas cosas con usted, hermano. Hemos tenido muchos problemas y ahí me llamaron la atención, hermano. Usted siempre llegó tardecito. Yo me tengo que ir a hacer una vuelta a reclamar la hoja del sisben. ¿Negro? Porque estoy sin sisben, entonces necesito reclamar la hoja del sisben. ¿Nos demoramos en este parque, cierto? Sí, yo me demoro. Yo iré a reclamar los papeles. ¿Y qué? Esos pajaritos. Vaya, vaya. Vaya, haga la vuelta, que yo lo espero. Por acá hay mucho animal. Por acá hay mucho animal. ¿Hay ardillas? Sí. Ardillas. En estos días vieron un dinosaurio. ¿Sí? Hay azulejos rojos. Hay lombriz. ¿Lombriz? Tórtolas. No. Por aquí hay muchas cosas. Hágale, pues, gordito. Maneje bien que ya vengo, pues. Pero lo espero acá sentadito. De una. Ahora sí. A cazar animalitos. Que el negro no me vea. Chaquetica pa' camuflarme. Esa es la vuelta del chisbe. Es peribera. No sale. Por acá sí encuentro ese azulejo rojo que me dijo el negro. Hueloso, perezoso. Esos sí me dan plata. Es peribera. Ay, mira una ardillita allí. Sí, señor. Quieta, quieta, no se me mueva. No. No, es que 22 puntos en la hoja del chisbe en esta gente. Ah, mía. Sin hacer mucha huya. Ay. Ay, ay, me dieron, me dieron. Ay, me dañaron. Ay, ay, ay. Me dañaron la Semana Santa. Ay, Dios mío. Uy. Ese es el negrito. Ay. Ay. El negrito. ¿El negrito? Yo no fui negrito. Pero eso igual fue un balinazo negro. Ay, hermano. Está nervioso, mira eso. ¡Negrito! Ay. ¿Qué es negrito? Ay, gordito, no. ¿Qué lo tumbó, amigo? Sentí un quemón, no. Sentí como un quemón, como hubiera andado con algo. Ay, hermano. ¿Y en dónde? No, no sé. ¿Eso fue aquí en el hombro? Sí, me dieron, me dieron. Ah, eso no es nada, negro. Mira, mira, estoy roto, estoy roto. No, nada, negro. ¿Está saliendo sangre? Un coloradito. Un coloradito. ¿Tú ves a alguien jugando paintball en ese bosque negro? No, ¿cómo que jugando paintball? Negro, no le pare bolas a eso. Ay, yo me voy a parar, gordito. Ay, yo me voy a parar. Está muy mal, venga, pues que lo revisen. Ay, no, gordito, eso me está ardiendo mucho, gordito. No, ¿cómo así, hombre? ¿Vos crees que eso es qué, hombre? Salido a baba de caracol. Para cicatrizar, cicatrizar. ¿De caracol? ¿De caracol? ¿De caracol? De caracol. Negro, vamos para que lo revisen, vamos para que lo revisen. Ay, gordito, ¿qué es eso? Ay, negro, ¿por qué me sacas las cosas de la maleta? Eso es un arma. Ay, negro. No, gordito. Eso es un arma. Ay, negro. ¿Para qué me la sacó? ¿Usted qué estaba haciendo? Ey, gordito. Ay. ¿Usted qué estaba haciendo, gordito? Dígame la verdad. Negro. Vengan, hagan yo eso. ¿Pero le puedo decir la verdad? No, ¿usted qué estaba haciendo, hermano? No, usted no le puede dejar solo, gordito. Negro, vea. Me están dando mucha plata por unos operesos. En la minorista los pagan muy bien. ¿Usted fue el que me dio a mí? Ah, negro, pero eso no le dolió mucho, le dolió mucho. Sí, mire cómo estoy. ¿Sí? No le pasa nada a los animalitos tampoco negros. No, ¿cómo que no les pasa nada, gordito? Simplemente cambiar de casa y ya. ¿Cómo va a cazar animales? ¿Cómo va a cazar animales? No, 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 gordito, así no. No, 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 no me vuelva a hablar mejor. Con eso así la embarró el todo, hermano. Pero pero no se enoje, negro. No, 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 gordito, así no es. Se enojó el negrito. No vuelvo a cazar animales, entonces. No, gordito, ¿usted cómo va a hacer eso? Dice que cazando animales. Pero ya entendí, negrito, ya entendí. Pero no, o sea, los animales hacen parte del ecosistema. Sí. Por ejemplo, los pajaritos cuando comen los frutos, propagan la semilla, mejor dicho. Las semillas de los árboles. Miren este paisaje bien bonito, ¿cómo sería eso sin animales, sin el cantar de un azulejo rojo? No, gordito, se les huele mal. Fica, negro, lo que no puede fue la lombriz, la lombriz de paso. No. No, le estoy hablando en serio, gordito, y usted sabe que es ilegal, esto es ilegal. Sí, negro, sí, sí, ya sé. Nosotros tenemos que cuidar el ecosistema, el medio ambiente. No, ya aprendí, negrito, ya sé que no los podemos mover de su hábito. No, eso no debe ser. Cierrarlo en una jaula no debe ser. Imagínese, gente dice que con un oso perezoso en la casa. No, hermano, ese no es el hábitat del animal. No, es normal.